Y 10 de la mañana seguimos en desayunos informales, vamos a volver sobre el anteproyecto de reforma de la seguridad social porque en la iniciativa que dio a conocer la semana pasada el gobierno, se proyectan distintas modificaciones sobre el régimen de AFAP. El ahorro individual, por ejemplo, va a pasar a ser obligatorio para el conjunto de trabajadores y se modifican cuestiones relativas a las posibilidades de inversión y el cobro de comisiones por parte de las empresas de administración de fondos. La Asociación Nacional de AFAP, que nuclea a las tres empresas de capitales privados del sector, es decir, a todas menos a República AFAP, viene impulsando desde hace años una agenda de reformas. Vamos a conversar sobre en qué medida están contemplados sus reclamos en esta propuesta y cómo la están analizando en estas primeras horas que hay para leerla. Y por eso recibimos en estudio a Sebastián Peaguda, que es el presidente de la Asociación Nacional de AFAP. Sebastián, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, buenos días. Gracias por estar acá. Yo decía, son las primeras horas de análisis de la reforma, que es larga, tiene muchos aspectos. En esa primera lectura diagonal, digamos, ¿qué se puede decir de cómo les cae el anteproyecto en general, antes de hablar específicamente? A ver, es un anteproyecto bien largo, ¿no? Son 180 hojas, 300 casi de artículos que tiene, cubre... Diríamos que, para resumir, estamos frente a una reforma que es muy parecida a la del año 95, donde realmente hay un cambio de diseño, una propuesta de cambio de diseño muy grande, que nos había dado, capaz que en estos últimos 26 años. Entonces, requiere un tiempo como para entender bien cómo van a ser las relaciones entre el articulado, para ver cómo va a funcionar. Pero sí hay temas de cambio en el diseño de lo que tiene que ver con capitulación individual, que diría que en primera instancia siguen muy bien lo que fue el diagnóstico, o lo que fueron el diagnóstico y las recomendaciones del comité de expertos, o la comisión de expertos. Entonces, no sorprende demasiado lo que hay ahí, lo que sí baja mucho más en nivel de detalle, ¿no? O sea, la ley, o el anteproyecto de la ley, es bastante más explicativo de lo que se busca o lo que se quiere buscar con esto. Y en ese sentido, más allá de lo que yo leí en la introducción sobre los títulos, digamos, ¿cuáles son los principales cambios que ustedes entienden que hay ahí? Mirá, hay un cambio grande en lo que tiene que ver con las inversiones. En las inversiones ha habido un reconocimiento muy grande, en lo que fue la comisión de expertos, de que era uno de los grandes beneficios que había tenido el sistema mixto, de haber encontrado una forma de capitalizar los ahorros, encontrar la rentabilidad, y hoy tener un patrimonio de los trabajadores en Uruguay muy grande, casi el 30% del PBI está en el ahorro de los trabajadores, entonces realmente contamos con un patrimonio de todos los trabajadores constituidos y defendidos a lo largo de todos estos años, que ha rentabilizado y que hoy está ahí para hacer soporte de lo que van a ser las prestaciones futuras. Entonces, ahí hubo un reconocimiento fuerte. Lo que sí había, obviamente, es ya el volumen de ahorros tan grande que es inconveniente tener todo localizado en Uruguay, o su gran mayoría localizado en Uruguay. Capaz que podemos explicar un poquito más cómo funciona eso. De hecho, las inversiones es lo principal que hacen las AFAP, porque de hecho después pagar las jubilaciones ya lo hacen a través del Banco de Seguros del Estado. Pero entonces, lo que venían reclamando era que les modificaran las posibilidades de en qué invertir, que eso está reglamentado o restringido por ley. Ahí, ¿qué era lo que ustedes estaban reclamando? ¿Qué fue lo que se les dio ahora? Históricamente, lo que había era una concentración muy grande en los títulos del gobierno del Estado, por así decirlo. Entonces, un 70% del portafolio de las AFAP puede estar invertido en títulos de gobierno, en diferentes formas y diferentes plazos, pero lo que estaba faltando, de alguna manera, es una forma de invertir en el extranjero. Típicamente, lo que se conoce como los mercados accionarios en Estados Unidos o en el resto del mundo desarrollado, que de alguna manera dan una exposición a una rentabilidad mayor, con una volatilidad mayor. O sea, pueden haber momentos donde esa volatilidad sea mayor, pero el perfil de retorno que tiene, o sea, la rentabilidad de largo plazo que se puede esperar es mayor que la que tenemos hoy en día, tal vez con los títulos locales. No van a comprar bonos argentinos, ¿no? Bueno, está básicamente en la regulación de altísima calidad crediticia, ¿no?, o de mercados accionarios que de alguna manera tengan la forma de defenderse. Pero justamente la lógica que hubiera una restricción a las compras afuera era la de ser prudente con el manejo del dinero. Es que hay muchos temas de prudencia, pero también es muy prudente no tenerlo todo localizado en Uruguay. Por un tema de localidad, o sea, uno tiene un problema mañana en Brasil y en Argentina, inmediatamente repercute en Uruguay. No solamente por la conducta uruguaya, sino por un tema de localización. Entonces, es muy prudente tener las cosas también afuera del país donde están haciendo las afectaciones temporales de los trabajadores. Entonces, ahí hay un tema importante. Y encontrar la rentabilidad en el futuro también va a ser un tema. O sea, venimos de una caída de tasas de interés del año 2008 muy importante. Hoy en día, bueno, hubo un ajuste grande y después están levantando las tasas de interés, pero eso evidentemente saca perspectiva de retorno futuro a los afiliados. Y hay que encontrar, por lo menos, para una persona de 20 años que no tenga el mismo perfil de riesgo o de retorno que una persona de 54 años. Bueno, entonces, en el 2008 hubo una crisis grande en el mundo. Las personas que estaban a punto de jubilar recibieron de alguna manera esa crisis. Lo que encontró la regulación años después es, ¿por qué no nos separamos en dos fondos? Los que están cerca de jubilarse los ponemos en un fondo más conservador, donde no tenga volatilidad, donde si pasa un shock, no se van a afectar sus jubilaciones, y al resto va a poder pasar los momentos de transición, pero lo que vemos es crecimiento con volatilidad, pero crecimiento al fin mayor a lo que podrían obtener de otra manera. Entonces, eso es lo que busca. De vuelta, los más jóvenes, capaz que entre 18 o cuando empiecen a trabajar y los 40 años, que estén en un subfondo, se lo denomina crecimiento, y ese subfondo tenga, de alguna manera, más participación de renta variable o de instrumentos que le permitan tener más rentabilidad, y en el corto plazo sí pueden tener volatilidad, pero como no necesitan de ese fondo de AFAP, o lo que están acumulando en la AFAP, pueden sortear las crisis con crecimiento de su patrimonio. ¿Y desde ANAFAP comparten las modificaciones que sugiere el gobierno o entienden que se deben presentar distintos cambios para mejorar el sistema de AFAP? Hasta ahora, lo que estamos hablando de inversiones, seguía muy bien el patrón de que las AFAP habían, de alguna manera, hecho estudios y habían recomendado como planes de acción. O sea, en la parte de inversiones, yo creo que está muy bien hecha el planteo. Podríamos encontrar mejoras, por supuesto, pero en principio creo que este es el lugar hacia donde ir, y luego sofisticarlo. Creo que también hay un nuevo regulador que entra en escena, entonces darle competencias a ese regulador para que vaya acompañando el desarrollo del mercado es lo más importante. Muchas veces encontramos que en estas leyes, como yo las traje acá, es una ley grande, y queda escrito muy en piedra muchas cosas. Y es difícil después devolver y cambiarlo a la medida que se necesita porque las cosas cambian y se necesitan encontrar la forma de reflejarlo. Entonces, encontrar un regulador que tenga la capacidad de ir incorporando los cambios sistemáticamente, ir diciendo, bueno, estos son los ajustes que hay que hacer, capaz que los, como se dice, la forma de encontrar esta inversión se puede hacer hasta un 15%, bueno, capaz que mañana no es un 15%, capaz que debería ser un 20%, que no quede en una ley es importante. Pero dejando de lado las inversiones, todos los cambios que sugiere el gobierno, ¿los acompañan en relación al funcionamiento de la SAFAP o necesitan de otros? Yo creo que hay muchos que están incorporados, pueden haber otros. Diría que hay cambios también a nivel de las comisiones, es un buen cambio, no sé si es el que nosotros esperábamos de manera completa, o sea, todavía sigue habiendo una priorización muy grande sobre lo que es el actor estatal, entonces ahí nosotros habíamos quedado muy condicionados a lo que era un actor de mercado, a aceptar el precio de toda una industria. Tenemos hoy en día una nueva incorporación en ese sentido que es muy buena, o sea, los perfiles de comisiones que va a haber en el futuro son los que están hoy en día y hacia la baja, entonces creo que eso son buenas cosas para los afiliados, pero hay que ver que el sistema sea sustentable, entonces yo creo que ahí tenemos unas buenas noticias de un sistema que hoy en día está en lo que son los más baratos dentro de la región. ¿Conviene explicar un poco cómo funciona eso, más allá de que tiene cierta complejidad, porque es uno de los puntos que se suele discutir entre los detractores de las AFAPs, ¿no? Hay una parte que a mí la vuelco a la AFAP y la AFAP por eso me cobra el servicio de la administración, pero hay una discusión en cuanto está regulado si se debería o no existir una comisión por hacer ese trabajo, escuchábamos ayer al PITCNT cuestionando esto mismo, ¿cómo viene el cambio que está operando o que presenta el anteproyecto? Bueno, hasta el momento lo que había era básicamente la más barata seteaba el precio para la industria en su conjunto, ¿no? Entonces ahí tenías un tema de las economías de escala que podían haber en la más grande o cómo había llegado a ser la más grande determinaba hasta la más pequeña de todas. Llegamos esto a cualquier otra industria, ¿no? Que un competidor pequeño puede estar condicionado al tamaño del más grande y a las economías que llegó a ser más grande. Ahí diríamos, hay un problema en la competencia porque ese más chico queda totalmente condicionado a lo que logró el grande con su escala. Entonces ahí había un problema y que un solo actor en la industria podía aceptar a toda la industria es inconveniente. Yo creo que ahí el diagnóstico fue bien claro y creo que todos estuvieron muy de acuerdo. Si bien en el diagnóstico total no lograron un consenso, creo que se logró un consenso en general y hasta mismo República Fáil en su momento una de las cosas que dijo es, esa regla no es buena. Esa regla no es buena, no queremos jugar este papel en la industria. Hoy se va hacia un promedio de la industria, sigue estando un promedio ponderado, o sea que el grande tiene mucho más peso que el resto, pero es una mejor regla que la que está actualmente. Pero entonces no va a bajar la comisión que cobra. Puede bajar, puede bajar. El tema es si baja. Realmente es un costo que representa el trabajo que se está dando desde el punto de vista de las AFAP. O sea, el retorno va a ser mayor para el trabajador después de bajar las comisiones porque las comisiones también hablan de un perfil profesional que está por detrás de todo eso. Entonces las AFAP realmente hoy en día están siendo remuneradas en exceso. Pero si ustedes ven el costo que cobra una AFAP X, es un tercio de lo que cobra la prima de seguro que cobra el banco de seguros. O sea, del aporte del trabajador una parte va a pagar el costo de administración de la AFAP y otra parte va a pagar la prima de seguro que paga el banco de seguro de Estado. Esa prima que paga el banco de seguro de Estado es el costo más grande que tiene el afiliado. Casi es tres veces el costo que paga por el servicio de administración de los fondos. Y de eso no se habla. Vos mencionaste algo recién que me parece que es importante para todos los trabajadores que aportan a las AFAP y es qué va a pasar con su dinero a la hora de jubilarse. ¿Este proyecto incluye algún cambio fuerte en el dinero que va a cobrar el trabajador aportante a futuro? ¿Marca alguna tendencia para que sea un poco más, un poco menos? Hay algunos cambios. No te diría que sean los más sustanciales en el sentido si va a ser un poco más, un poco menos. Eso depende de algunos otros elementos que sean al momento de jubilarse. Por ejemplo, yo creo que el más importante en todo esto en realidad es que la persona aplace un poco su edad de retiro. Eso es lo que más hace subir la jubilación o lo que hace que baje menos en el futuro en la medida que todas las personas las que tenemos una expectativa de vivir más años. Cuando la expectativa de vida se alarga, el problema que surge es que lo que yo puedo tener acumulado en mi fondo de la AFAP me tiene que rendir más tiempo. Y eso es lo que hace que no es un tema de la AFAP o del BPS o de nada, es un tema demográfico que lo que exige es que el dinero que tenemos ahorrado o sea más o que no tenga que durar más tiempo, entonces se va a pagar menos cada vez. Entonces tenemos que encontrar una manera de desahorrar de una manera un poco más inteligente. ¿Hay algunas opciones que se ponen ahí? Sí, hay algunas opciones. No creo que sean un mundo de diferencia con respecto a lo que está hoy en día. Hay mejores opciones, sí. Tendría que estudiar un poco más, ya les digo que todavía hay mucho por ver. Creo que el complemento más importante es que se dejan las personas que empiecen a poder ahorrar adicionalmente a lo que es obligatorio. El ahorro voluntario. El ahorro voluntario. Eso existe hoy en día, pero tiene unas reglas que son muy estrictas y de alguna manera no son tan atractivas para el público general. Pero lo que te dice es, si una persona puede ahorrar 100 pesos por mes, no lo dejes por ahí. Porque eso sirve, sirve mucho. Porque si vos lo pones 100 pesos por mes durante toda tu vida laboral, va a ser un diferencial enorme en la jubilación. El problema es que no se te diluya de una manera ese ahorro que conseguiste de manera voluntaria, capaz que en 35 años o 30 años de jubilación. Entonces, lo que queremos es poder disfrutar de ese dinero en el momento que nos retiramos. Bueno, entonces te da la posibilidad hoy en día de sacarlo en el momento de retirarte ese ahorro adicional. Entonces, podés decir, me mejora la jubilación mensualmente o quiero un impacto en la jubilación en el corto plazo después de jubilarme capaz que 5 o 10 años que quiero sacarme algún gusto específico de hacer algunas cosas. Eso lo da hoy en día, que antes no estaba. Eso habría que explicarlo bien en realidad en el momento de que se pueda empezar a hacer porque justamente por esto que vos decís, que no sea finalmente algo que la gente se esfuerza para poner su dinero y después no signifique nada o casi nada de impacto a la hora del jubilación. Claro, el tema es que sea sustancial, que uno pueda decir, ok, si esto es que me genera un impacto mensual, sí, yo creo que hoy en día generaría un impacto si una persona en media puede ahorrar 100 pesos más por mes. El tema tiene que ser fácil. Tiene que ser fácil yo poner 100 pesos que me lo descuente el empleador o que yo lo pueda poner de alguna manera un débito fácil para que llegue y no tener que yo tomarme el trabajo de pensar hoy voy a poner 100 pesos para que dentro de 30 años mi jubilación va a ser mejor. Eso no es fácil. Y el ahorro ya voluntario ya es un obstáculo para mucha parte de la población. Tenemos que hacerlo primero fácil y luego mostrar el impacto que tiene. Me gustaría volver al tema de las comisiones porque es uno de los puntos más calientes, incluso de las críticas a nivel mundial del sistema de ahorro individual. Actualmente ANAFAP, dejando de lado a República FAP, está cobrando de comisión 6.5, República FAP 4.3. Pero antes de que intervenga el Banco Central en 2017 a topiar las comisiones porque venía de 21 años libre. Ustedes de ANAFAP llegaron a cobrar incluso más del 15% de comisión del ahorro, lo que significa que es un 15% menos de jubilación para el ahorrista. Entonces, ¿ustedes creen que esta política de precios condicionó, de alguna manera fue responsable en parte del rechazo que hay en algunos sectores políticos y a nivel popular del sistema AFAP? No, no creo que sea. Porque más del 15% de comisión, o sea, es bastante, ¿no? De hecho, ahora cuando intervino el Banco Central pasaron a menos de la mitad. Creo que no fue una intervención ni siquiera del Banco Central, y el Banco Central entró en el ajuste de alguna manera de reglamentar algo que estaba en la ley cuando fue el tema de cincuentones, cuando el tema de cincuentones fue politizado. Claramente las AFAP no estaban cuando los cincuentones encontraron ese problema que tenía la transición designada para ellos, no tenía nada que ver el tema de AFAP, pero la negociación política llegó a un ajuste de comisiones. Sí es un tema importante, estoy de acuerdo de que hay un tema de comisiones que fue a la baja a partir de ese momento de manera obligatoria, pero sí es verdad que hay que encontrar algunos determinantes de por qué eran los niveles de comisiones. O sea, no es que todos cobrábamos ni el 15%, ni que ni cobran la mitad y otros el doble, sino que simplemente había un tema de escala. En el primer momento la industria no existía, no había de cómo cobrar un porcentaje como el 6% como se cobra ahora en este momento, sino que había muchos menos afiliados. Eso se fue una trayectoria de caída. Es verdad que República lo hizo más rápido que lo hizo el resto, pero también había un tema de sesgo político que buscaba de alguna manera mostrar, no es si el negocio es sustentable o la empresa es sustentable haciendo esto, sino que tenía un mandato político de hacerlo de esa manera. También tiene algunos otros elementos que favorecen siempre la competencia del Estado. Entonces creo que las comisiones de alguna manera hoy en día que estamos viendo son de las más bajas que hay por administración de fondos previsionales. En el Uruguay básicamente diría que son de las menores en cualquiera de estos sistemas que tienen AFAP en el mundo. ¿Qué pasa con la cantidad de trabajadores que eventualmente quedan alcanzados ahora por el sistema de ahorro individual con esta nueva propuesta? Que creo que también es una de las novedades que plantea el proyecto. O sea, la potencial cantidad de trabajadores que deben ir hacia el ahorro individual ahora podría ser mucho mayor de la que viene siendo hasta ahora. ¿Cómo es exactamente esa nueva posibilidad? Es mayor, no creo que sea inmensamente mayor. Hoy en día el sistema de AFAP cubre algo así como 1.300.000 personas. Entonces ya es una población activa, cubierta, muy grande. Los sistemas que se estarían incorporando marginalmente, los nuevos trabajadores que se estarían incorporando, el sistema mixto, el sistema que tiene capitalización individual, es el 20% de la masa total de trabajadores, con lo cual paulatinamente van a haber más afiliados, pero no va a ser una disrupción tan grande en el corto plazo. Va a haber una mayor cobertura, es verdad. ¿El afiliado tiene la posibilidad de opinar o de incidir sobre el portafolio que ahora se abre la posibilidad de invertir en el exterior? Hay una alternativa a hacer algo bueno que encontró el anteproyecto de encontrar una participación individual en qué tipo de subfondo quiere estar la persona. Se van a tres subfondos, el subfondo de crecimiento, el de acumulación y el de retiro. Esos son por edades, ¿no? Entonces, la regulación en este anteproyecto lo que dice es que el afiliado podría elegir a qué subfondo quiere ir, por más que hayan decisiones por defecto. Las decisiones por defecto son por edad, básicamente 18 o 40 años a subfondo de crecimiento, de 40 a 54 años el de acumulación, 54 en adelante de retiro. Con transiciones en el medio, pero eso las triunas por defecto. ¿Y qué se diferencian? Y básicamente la cantidad de activos que tiene de exposición a renta variable o que tienen diferentes perfiles de riesgo. Por ejemplo, el de retiro tiene un perfil de riesgo muy acotado, instrumentos que pueden durar capaz que hasta 5 años. Entonces, tiene un perfil muy estable con respecto al que es de crecimiento, donde uno puede invertir de alguna manera o exponer a la persona a mayor rentabilidad, pero va a tener más volatilidad en el corto plazo. Entonces, si una persona de 60 años quiere tener de su fondo crecimiento, sería algo no recomendable. Entonces, la regulación seguramente va a encontrar cómo darle un sesgo para que ciertas personas no puedan elegir lo que no va en su perfil de riesgo natural. Pero ahora hay lugar para la decisión individual y eso es bueno. Uno de los aspectos que lo mencionabas por arriba es la existencia de un nuevo regulador. Eso lo ven como positivo. ¿Sería como un intermediario entre el sistema político o el gobierno a la hora de definir los ajustes y las propias AFAPs en cómo funcionaría? A ver, es bueno en principio porque uno hoy encuentra que tiene un sistema que tiene al Banco Central, por una parte, gestionando todo lo que tiene que ver con las AFAP o las aseguradoras, pero no tiene una visión previsional en sí mismo el Banco Central. Y por el otro lado tiene al BPS, que tiene una visión previsional, pero no tiene una visión capaz que financiera sobre la acumulación individual. Entonces, entre estos dos organismos no hay una forma de coordinación muy sencilla sobre todo el sistema. Hay que encontrar un organismo que además pueda ver todos los sistemas previsionales que existen, los servicios de retiro militar y policial, las cajas paraestatales y el BPS, que además ahí sí hay un desafío grande. ¿Cómo encontrar un regulador que pueda regular a un ente tan grande como el BPS? Pero lo mismo que ha pasado en la URCEC, la URCEA seguramente es parte de la historia. En la historia podemos encontrar capaz que hasta que el Banco Central se constituyó en 1967, esa función la cumplía dentro del Banco República. Hay que entender, hay un tema muy grande en el corto plazo, una vez que uno saca esas competencias de otro ente, poder regularlo a sí mismo. O sea, el desafío del Banco Central sobre el BROW en su momento fue grande porque no es tan fácil tomar esas atribuciones. Entonces, creo que va a ser un camino que va a llevar algún tiempo, unos años, para que esta ente reguladora realmente tenga todas las competencias como para poder dirigir. El anteproyecto maneja que los distintos subsistemas paraestatales converjan hacia el mismo lugar en un horizonte, creo que es de 2047, si no le estoy errando en la fecha. ¿Eso implica que también el resto de quienes hoy están afiliados o eventualmente podrían estar afiliados a la caja notarial, bancaria, etcétera, terminen integrándose en el futuro a las AFAPS o serían sistemas de ahorro individuales que funcionarían de manera paralela? No, hoy en día, por lo que entiendo que dice el proyecto, esas personas irían integrándose en una AFAP al mismo tiempo que mantendrían sus contribuciones a las cajas donde hoy pertenecen, ¿no? A partir de ahora. A partir de ahora. A partir de ahora. A partir de ese momento, los nuevos trabajadores que ingresen en cada uno de esos servicios empezarían a tener una cuenta individual en su AFAPS. Habría una cuota de aporte intergeneracional que sería lo que quedaría en las respectivas cajas y eventualmente una cuota de ahorro individual que sí iría a las AFAPS. En este caso, los nuevos trabajadores que ingresen a cada uno de estos servicios o estas cajas para estatales, aportarían el 8% a esa caja o a ese servicio para estatal, a ese organismo, y el 7% iría a su cuenta individual. Y los trabajadores de BPS cambiarían su esquema que tienen hoy en día, que transfieren una parte variable a la AFAP y otra parte del BPS, pueden hacer lo mismo. Todos, hasta los 136.000 pesos, algo que dice la regulación, iría el 7% a la cuenta individual y el 8% al BPS. O sea, todos entrarían en el mismo esquema de distribución. En ese caso, dijiste, pueden hacer lo mismo. No quiere decir que necesariamente lo tengan que hacer o sería obligatorio para los trabajadores que están solo en el BPS y están dentro de la franja de... No, no. Todos los trabajadores que están hoy en día en el sistema mixto empiezan a distribuir con este proyecto 7 de la cuenta individual y 8 al BPS. O sea que ahí sí, entonces hay un nivel, un volumen de aportantes nuevo que sería grande. Quizás no sea tanto fondo, pero es un número bastante importante. Pero lo que te quería decir es, el 80% de hoy en día de los trabajadores está ya en el BPS del sistema mixto. El 20% está en los servicios o en las cajas para estatales. Es un porcentaje menor de trabajadores dentro del todo, más o menos, pero además serían los nuevos que empezarían a incorporarse en este sistema. O sea, empieza a ser una transición, no te diría nada, una disrupción muy grande de tamaño que tendrían las... Me queda la última. Ayer escuchábamos al PIT-CNT diciendo que van a impulsar de alguna manera que cierren la SAFAP, que esa es su posición. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que va a ser el Frente Amplio con la SAFAP? ¿Cómo se va a posicionar? No, no tomaría una mirada política en este sentido. A ver, lo que te digo es, por suerte el sistema y la SAFAP han estado 26 años y hemos tenido los gobiernos de todos los partidos políticos tradicionales hoy en día en el gobierno y ninguno de ellos ha tomado esta decisión hasta ahora. O sea, ninguno ha cedido a decir que la SAFAP o el sistema de capitalización individual no debería continuar. Entonces, no veo que haya una disrupción de ese estilo hacia adelante porque no estuvo ya cuando estuvimos, por ejemplo, 15 años y tuvimos gobiernos de los otros partidos y en ningún caso se dio eso. Entonces, todo puede haber evolución seguramente y la posición que decías históricamente del PCNT es esa. El tema es, no hay un diseño de sistema que sea sustentable para el Uruguay, pero para los países del mundo ninguno está yendo hacia un lugar donde no haya capitalización individual y la capitalización individual también necesita competencia para que sea redituable para el afiliado. Sin competencia termina siendo menor el retorno que tiene. Nosotros lo mostramos en la comisión de expertos y le dijimos, hicimos las simulaciones de qué hubiera pasado capaz que si hubiera habido un solo prestador como República. Y dijimos, lo que pasa acá, termina siendo, hay menor retorno porque la competencia es lo que eleva son los retornos. Entonces, es verdad, hay mayor comisión, pero hay mayor retorno y el neto es lo que le importa al cliente. Nosotros lo que le mostramos es, en el neto los clientes ganaron por tener la competencia. En el neto los clientes ganaron porque las otras SAFAP también le dieron mayor rentabilidad. Cobraron más, pero también le dieron mayor rentabilidad. ¿Ustedes cobrarían más comisión si no estuvieran topiadas? No sé cómo contestar eso. En realidad es un contrafáctico que nadie lo puede ir a mirar. En realidad las comisiones bajaron, eso es el estado actual. Tampoco hay una amenaza hoy que esté diciendo que hay que aburrirlas a SAFAP o que hay que estatizarlas. Esas afirmaciones sí estuvieron en el pasado y si eran una espada de Damocles todo el tiempo por caer sobre el sistema privado. ¿Cuánta gente trabaja en la SAFAP? Hoy en día diría que algo así como 450 en total. ¿Incluyendo República AFAP? Incluyendo República AFAP, más o menos eso es la cantidad de trabajadores. Entonces hay una cantidad de trabajadores por saldo administrado realmente muy eficiente. Uno encuentra en este diseño de sistemas mucha eficiencia. Entonces es difícil encontrar en el anteproyecto muchas propuestas de ganar eficiencia que realmente sean concretables. O sea, centralización de cuentas individuales dentro del BPS nos parece una de las peores soluciones que propone el anteproyecto. Es decir, que el BPS lo va a poder hacer más eficiente que nosotros, es difícil. Que lo va a poder hacer de una manera... Sobre todo por el déficit, ¿no? Que arrastre. No, y por todas las cosas que además que tiene que encarar. Pero nosotros en 26 años no hemos tenido ni siquiera un error. Llevamos las cuentas a seis dígitos después de la coma. No hemos tenido un problema en ese sentido. Cambiarlo y ponerlo dentro del BPS, llevar esa gestión al Estado, lo va a hacer con menos trabajadores que los que tiene actualmente, o lo va a hacer de una manera más eficiente que las cuatro haciéndolo ya después de 26 años. Y teniendo un ente testigo, también como República AFAP, que lo hace muy bien. Es un gran competidor, nosotros somos muy buenos competidores también. O sea, trabajamos más juntos que separados. Y es difícil encontrar que en estas cosas que se buscan eficiencias, hayan pruebas de lograr las eficiencias. Hoy en día sí tenés la evidencia de qué nivel se cobran de comisiones, pero de esas comisiones también pagan gastos. Y esos gastos son de alguna manera inexorables. O sea, hay que pagar algunos gastos para poder tener el sistema que uno quiere tener. O sea, los puede hacer que sean, no sé, que los pague otro, que lo pague el pueblo en general con impuestos, pero no es lo justo. Lo justo es que de alguna manera todos los trabajadores paguen por los servicios de los trabajadores y no los no trabajadores o el público en general. Bien, queda mucho por desgranar todavía, pero tenemos tiempo porque la discusión va para largo. Sebastián Peaguda, presidente de la Asociación Nacional de AFAPS. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amable.